No olvidemos el valor de una canción No nos dan algo mejor, pues brindemos con Buena hierba del lugar, que pedazo de morón Yo sé bien lo que me va, si tú no pon atención Esta vida viene y va, como la vida que nos viene y va Este cuerpo se hizo pa' gozar Baila, rompe con lo establecido Exhibe tu cuerpo, que es bien lindo El que aprende, florece en su camino El que olvida, se pierde en los sencillos No olvidemos el valor de un gran amor Nunca fue nada mejor como estar juntos con Buena hierba del lugar, que pedazo de morón Yo sé bien lo que te va, tú si no pon atención Este cuerpo viene y va, como los cuerpos que vienen y van Esta vida se hizo pa' gozar Baila, rompe con lo establecido Exhibe tu cuerpo, que es bien lindo El que aprende, florece en su camino El que olvida, se pierde en los sencillos No olvidemos el valor de la mágica flor Trátala con mucho amor y sanaremos todo Baila, rompe con lo establecido Exhibe tu cuerpo, que es bien lindo El que aprende, florece en su camino El que olvida, se pierde en los sencillos No! No!